El lanzamiento más importante de Toyota en los últimos años se llama Yaris Cross y es un vehículo que se posiciona en el centro de su gama, una alternativa más asequible y práctica a sus SUV habituales por un lado y un utilitario mucho más práctico y capaz por el otro, ya que está a la venta desde 23.350 euros en nuestro mercado. Diseñado por y para el mercado europeo en el centro que la marca japonesa tiene precisamente en Francia, este Yaris Cross te hará olvidar de un plumazo a sus antecesores. Los Yaris Verso o Urban Cruise eran un concepto de vehículo totalmente distinto al que tenemos ahora delante. Este tiene muchísimo más gancho. Su frontal cuenta con una nariz prominente y una parrilla muy vertical situada exactamente bajo la misma. Las dos marcadas branquias laterales también llaman mucho la atención y en ellas se ubica una gran banda luminosa vertical de LED. Sus faros principales también pueden ser Full LED desde las versiones de equipamiento medio y en la línea lateral resaltan sus marcados y amplios pasos de rueda, los grandes retrovisores alargados y un techo que cae en picado a la altura del pilar C. Son elementos de diseño que le emparentan tanto con el RAV4 como con el CH-R, pero mezclados con otros más originales como las complejas formas de la puerta posterior rematada con la leyenda Yaris Cross en su parte más baja. El portón trasero incluye dos pilotos con iluminación LED unidos entre sí, como los de su rival de Volkswagen, el T-Cross, pero estos son más afilados y ocupan una posición más elevada. En general, toda la carrocería del Yaris Cross está más elevada hasta el punto de alcanzar el 1,60 metros de alto, cota muy llamativa en un coche de sólo 4,18 metros de largo por 1,77 de ancho. La distancia entre ejes también está bien ajustada, 2,56 metros, lo que unido a sus escasos voladizos trasero y delantero y sobre todo a una altura libre al suelo generosa, de 165 milímetros, da como resultado un coche muy versátil, al menos sobre el papel. Confianza es lo primero que nos transmite al volante este Yaris Cross y es que la verdad que es un coche que para tener un enfoque fundamentalmente urbano ofrece un uso mucho más polivalente del que puedes esperar. Se nota que tiene ese punto extra en relación a un Yaris normal. Lo primero es que su dirección es bastante precisa, ya lo era en el famoso utilitario, comunica muy bien lo que quiere transmitir por dónde va cada una de las ruedas en curva y además va asociada en este caso a una suspensión que está realmente bien puesta a punto. Aquí no hay que tocar ningún control para obtener una gran capacidad de filtrado en todo momento y también para cuando llegan las zonas de curvas como la que acabamos de superar hace un instante, tengamos siempre una respuesta muy agradable que como digo aporta mucha confianza. El coche tiende a entrar en las curvas muy bien con el eje delantero y quizá sólo cuando forzamos al máximo en los vértices encontramos como la trasera se desliza un poco, pero esto le concede como os digo un comportamiento general muy ágil. Conduciendo en carreteras más abiertas como ahora mismo que estoy ya en una autopista, tengo que decir que las sensaciones son un poquito diferentes. El principal hándicap de este coche sin duda es la sonoridad. En ello contribuyen dos factores, uno muy conocido como este cambio por CVT que porque es verdad que Toyota ha pulido mucho en los últimos años pero que sigue ofreciendo una respuesta que es muy característica. Cuando nosotros aceleramos a fondo enseguida el coche tarda en reaccionar y enseguida como veis se disparan los decibelios. El avance en relación a la sonoridad que ofrece no es nada parejo y eso hace que como digo los decibelios enseguida se disparen. Y el otro factor es la aerodinámica. Este coche es alto, eso es por ejemplo una gran ventaja a la hora de aparcarlo en cualquier descampado, de acceder a zonas un poco más complejas o de superar badenes en ciudad incluso porque como digo amortigua muy bien también en estas condiciones. Pero claro, aquí en carretera abierta tenemos un coche que al final es muy alto, tiene formas bastante rectas y verticales y por ejemplo a la altura de los espejos retrovisores que son muy grandes se cuelan bastantes pero bastantes sonidos. No son quizá lo más deseable para un viaje largo, eso sí, a baja velocidad prácticamente no se nota. Las cifras oficiales hablan de un coche capacitado para pasar de 0 a 100 kilómetros hora en 11,2 segundos y con una velocidad punta de 170 kilómetros hora. El consumo de gasolina oscila entre los 4,4 y los 5,2 litros a los 100 según ciclo WLTP, si bien durante nuestra toma de contacto inicial las cifras fueron sensiblemente superiores. Pero si por algo destaca este modelo, el Yaris Cross es por ser uno de los primeros SUV de tamaño B en incorporar una tracción integral, sí, y todo ello en un conjunto híbrido. De esta forma, por ejemplo en zonas arenosas como la que me encuentro ahora mismo, es una auténtica gozada a contar con este segundo motor eléctrico que se ha añadido al conjunto para que como veis la tracción del coche sea perfecta. Esto lo hace mucho más divertido y sobre todo mucho más seguro, pues es capaz de sacarnos de cualquier apuro. En mi caso, la Filomena me sorprendió al volante de un Yaris híbrido precisamente y desde luego hubiera pagado lo que hubiera sido para conseguir tener este control que ahora incorpora el Yaris Cross. Esta ruleta que nos permite elegir entre modo Snow o modo Trail de forma que cuando afrontamos una zona, como digo, de escasa adherencia, el coche logra salir con total entereza. Además, esto añade muy bajo peso al conjunto, pues básicamente contamos con el mismo motor tricilíndrico 1.5 de gasolina y 91 caballos en el tren delantero, con otro eléctrico ubicado junto a él en el mismo y también con este nuevo motor eléctrico posterior. La potencia del conjunto sigue siendo 116 caballos, es quizá la nota un poco más negativa, pero hay que decir que es energía más que suficiente para mover un coche que sigue siendo ligero y ágil como he contado anteriormente, pero eso sí, ahora un punto más divertido y sobre todo más seguro. ¿Y qué nos encontramos en la parte trasera de este Yaris Cross? Pues efectivamente, un habitáculo más amplio y mejor acondicionado, aunque eso sí, en este sentido hay rivales que quizá pueden superarle en algún sentido. Veamos, la postura es cómoda para viajar, hay distancia relativamente amplia a la altura de las rodillas y sobre todo destaca por una generosa a la altura de la cabeza. A nivel de anchura, como veis, yo invado parcialmente con mi hombro ya a la parte central, lo que quiere decir que aquí dos adultos viajarán cómodamente, pero no así tres. Es una plaza central, como digo, bastante estrecha y en el mismo sentido echamos en falta iluminación y ventilación, lo mismo que sucede en el Yaris normal. Así que es verdad que tenemos un asidero, un asiento un pelín más cómodo y, como veremos a continuación, un buen maletero. El maletero del Yaris Cross ofrece 397 litros de capacidad, un dato muy bueno para tratarse de un coche de sus características, más corto y estrecho que muchos de sus rivales, pero sobre todo brillante para tratarse de un híbrido. Ahora bien, esta capacidad es sólo para las versiones de tracción delantera, pues en los 4x4 el motor trasero adicional resta espacio y el volumen del cofre se reduce hasta los 320 litros. Si abatimos los asientos, algo que en las versiones más equipadas se puede hacer en proporciones 40-20-40, el volumen máximo asciende hasta los 1097 y 1038 litros respectivamente. Por cierto, en su parte delantera, el habitáculo es exactamente igual que el de Yaris normal, aunque con un puesto de conducción claramente más elevado. Disponible únicamente en los acabados Active Tech, Style, Style Plus, Adventure y Premier Edition, sólo los dos últimos son en los que se puede elegir la motorización 4x4. No obstante, el Yaris Cross se puede elegir en cambio con hasta 14 combinaciones de color distintas y de serie bien equipado con llantas de 16 pulgadas, cuadro de mandos digital de 7, sistema multimedia Toyota Touch 2 con lo último en conectividad para móviles tanto de Apple como de Android y de forma inalámbrica, de modo que no cabe duda de que estamos hablando de un futuro superventas de la marca y, por qué no decirlo, también de nuestro mercado.